¡Queremos la vida! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¿Qué tal amigos del periódico Noticias de Chiapas? Decirles que están marchando un grupo de migrantes esta noche por la carretera de Doctor Manuel Velasco Suárez, es la calle que sale de la migración sur. Están pidiendo esta visa humanitaria, las personas que vienen marchando salieron de Migración Sur. Esta noche están marchando, les decía, un grupo de al menos 700 a 1,000 migrantes. Hoy están marchando, mañana se prevé que llegue un poco más, el doble tal vez a la oficina de Migración Sur. Mañana es viernes, el último día. Ellos han pedido la visa humanitaria o un sello que les permita medilizarse a lo que es la zona de Alorta, la Fuerza del Norte con Estados Unidos. Hace unos segundos les decían que ellos van a hacer un equipo de actividades, aquí ya se quiere en Milena, para hacer presión a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar y vamos a ver la marcha que va a caminar. Las personas ocupan ambos carriles de lo que es la calle. De tal manera que estas ciudades se van gritando, creo que no es. El transporte público ha tomado una ruta alterna, debido a que esta marcha ocupa ambos carriles de lo que es la avenida de Juan Manuel Velasco, va pasando por lo que es las antiguas oficinas de Zagarpa, ahorita van yendo al parque Miguel Velasco. Llevan tres lonas al frente y van niños. ¡A luchar por la vista! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Hay algo relevante, ahorita van marchando a la altura de Zagarpa y van a avanzar hacia el parque central y van a volver a regresar hacia esta zona de las oficinas de migración sur. Los migrantes latinos en su mayoría de Centroamérica que van marchando, les comentaba, estamos reportando desde el periódico Noticias de Chacos.